Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio número 17 de Bioshock. Comenzamos. Empezamos una nueva fase, eh... Lógicamente me imagino que poco a poco irá cogiendo más dificultad con lo que me está costando ya, pero bueno. Así que nada, vamos a ver, primero antes de nada veo que tenemos 12 balas, 16 balas de esta, 27 balas. Vamos a ir en principio con pistola, no me gusta ir muy 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 cargado. Patrick, que propio de raya, espera que casi estemos fuera y entonces tira de los idos. Encontraremos a ese cabrón, lo encontraremos y le arrancaremos el corazón. Yo vine a este lugar a construir lo imposible. Tú viniste a robar lo que jamás podrías construir, un bárbaro a las puertas de Roma. Hasta el aire que respiras corre a mi cargo. Pues respira hondo. Así luego podrás recordar cómo sabe. Ve a la batisfera de colinas ondulantes. Te llevará derecho hasta el mismísimo diablo. Entonces todas las cuentas pendientes quedarán saltadas. ¿Pegamento? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que nos dice por aquí. Vamos a ver. La batisfera, que bueno... ¡Ostras, chicos! Está muy lejos esta, ¿no? Para ubicarnos, chicos. Estamos aquí y el objetivo está aquí. Pues tenemos mucho que hacer. Madre mía, para acceder aquí... Bueno, para acceder aquí podemos hacerlo desde aquí. Está claro. Esto... O bien... No, aquí no, porque aquí esto es una habitación única y no tiene acceso aquí. No, tiene que ser desde aquí. Madre mía, chicos. Pero bueno, me da igual porque ya sabéis que me gusta hacerlo poquito a poquito. No me agobio. Así que nada. El único modo de salir ahora de la ciudad es Ryan. Tienes que coger una batisfera para llegar hasta él. El acceso a la estación de metro de la batisfera de Arcadia está en colinas ondulantes. Que imagino, chicos, será esta parte de aquí. En cualquier caso, pues nada, toca lo de siempre. Pistolita y electricidad. Joder, chicos. El jardín de té es esto, chicos. Bueno, antes de nada, ya sabéis. Investigo todo un poquito. Ahí no se puede hacer nada. La gran cadena. Joder. Esto me suena a mí, chicos. ¿Qué vamos a hacer de problemas por aquí? Venga, vamos. Joder. Bien. Eso... ¿Qué le haces eso? Ahí veo unas botellas y tal, pero bueno. Ah, lo vamos a ver. De todas formas, quiero ir muy despacito. Ahí también tenemos algo. Lo que nos está indicando es por esa puerta y esa puerta es la que no pienso hacer en principio, salvo que no me quede otro remedio. Vale, me da un poquito de vida que me viene bien, aunque me quite, aunque me quite algo de maná, de if, pero bueno. Cartucho, esto sí que me viene bien. Cartucho, esto sí que me viene bien. Y esto sí que me viene bien también. Parece que esos pobres diablos han empezado a ver fantasmas. Fantasmas. Ryan me ha dicho que es un efecto secundario del tema de los lácteos. Los recuerdos de un pobre mamón se transmiten a otro a través de las muestras genéticas. Joder, chicos. Días de agua. Lunáticos. ¿Hay alguien ahí? Rebelión. Y ahora puñeteros fantasmas. ¿No es genial vivir en Raptor? Bien. ¿Puedes ayudarme? ¿Puedes ayudar? Hay alguien ahí, ¿eh? Escopeta y perdigón eléctrico. Nos viene muy bien. ¡Dios! ¿Hay alguien ahí? Ya sabes tú que sí, hombre. Bueno, pues entonces nada. Lo que vamos a hacer va a ser... ¿Puedes ayudarme? ¿Puedes ayudar? Vamos a entrar por aquí. Si es que se puede. Si se puede. Jesús. Dios. ¿Procorro? No, pues vamos al mismo acceso básicamente de lo que él me pedía. O sea que entrando por esta puerta, entrando por aquí, vamos al mismo sitio que es todo esto. Madre mía. Ya empezamos esto en blanco y negro. Oh, cariño, me he recombinado de maneras que no imaginarías. Ven aquí. Madre mía, chicos. ¿Puedes ayudarme? ¿Puedes ayudar? Vamos a ver todo esto que tenemos aquí. Eh, no... Menuda nochecita tengo preparada. Todo está listo. Flores, botella de vino, incluso dos entradas para el jardín de té. Nada pone más de humor a las pibas que la noche de Arcadia. Ya solamente tengo que pasar por Trittiker a recoger una jeringa médica para asegurarme. He oído que esta no es precisamente la primera vez que Angelina va al jardín de té. ¡Ah, Dios! ¿Hay alguien ahí? A ver, producción de Adam. Vamos a ver por esto. El proceso de potenciación ha sido un éxito. Las babosas olas no podían proporcionar suficiente Adam para trabajar en serio. Pero combinadas con el huésped, ya tenemos algo. La babosa queda incrustada en las paredes del estómago del huésped. Y después de que éste se alimente, provocamos la regurgitación y obtenemos una producción de 20, 30 veces superior de Adam útil. El problema ahora es la escasez de huéspedes. Fontaine dice, paciencia Tenenbaum. Pronto abrirá sus puertas el primer orfanato Little Sisters y se resolverá ese problema. Vale, no hay otra duda, chicos. Tenemos que venirnos para acá. No he visto por ahí algo brillante, ¿no? No, vale. Tenemos que venir por aquí a ver qué nos ofrece esto. Ahora tenemos la acción de poner esto. ¡Ah, fallé, chicos! ¡Mírale, mírale, mírale! ¡Joder, chicos! Y yo tengo que sacar aquí una foto y eso me está poniendo de los nervios. Tengo que ir para allá, pero no voy para allá. Yo voy para este otro lado, como siempre. En sentido contrario. ¿Puedes ayudarme? ¿Puedes ayudar? Bien. ¡Qué buena, chicos! Son unos nuevos, chicos. Los Spitzer o Udini. Joder, me acojona a mí esto, ¿eh? ¿Se puede ir por aquí abajo? No. Y los Udini, ¿esos qué hacen? Pues no tengo ni idea, chicos. Granada de fragmentación. Lanza granadas. ¡Madre mía! Aquí, chicos, esto es porque va a haber aquí tema, ¿eh? Eh, eh. Eh, aquí hay algo. Granada de fragmentación, me había parecido. ¡Buah! Tenemos aquí una jeringa If. Pero bueno, en principio no me hace falta ahora. Igual luego tenga que venir a por ella. ¡Joder! ¡Madre mía! ¡Hostia! ¡Joder! ¡Coño, tío! ¿Qué ha sido eso? Aquí hay algo. ¿Dónde, coño? A caja de seguridad, registrar. Nada. Joder, qué susto me ha dado, tío. ¡Uf! Bueno, venga. ¡Pegamento, tío! Me dio un poquito confuso el tema ese del pegamento. No sé para qué coño servirá. Está aquí arriba el cabrón, ¿eh? Ya va por la mitad de vida, ¿eh? O sea, ya le hemos dado bien un... Un primer regalito. ¿Qué es lo que está pasando? ¡Joder! ¡Puff! ¿Y esto? A ver, a ver, a ver Estos chicos Quiero investigarlo, eh Un segundito Me habéis hecho que perdonar Pero en principio Lo quiero todo Un segundito A ver dónde está Ah, no, pues es la planta de arriba ¿Qué coño? Ah, pues Es la planta de arriba Vale Tenemos que dar toda la vuelta así entonces Vale, 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 vale Vale ¡Hostias! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Cabrón! ¡A tu espalda! La madre que le parió, chicos Vale Este campo Ha vuelto a salir A tomar por culo ¡Joder! Esto Vale Voy a hacer una cosa Voy a coger la jeringa La cave que teníamos aquí, chicos Vale Y vamos a continuar Con este periplo Vamos a ver Madre mía Madre mía Bueno Ahí lo que queda de él En principio Estamos ya Solos Vamos a ver aquí Tenemos vendas Hoy Arcadia ha quedado cerrada Para todo el mundo Salvo para los clientes De pago El tipo me contrata Para levantar un bosque En el fondo del mar Y luego convierte un paseo Por el bosque En un lujo Ryan pregunta ¿No debería un granjero Poder vender su comida? ¿Es que un alfarero No tiene derecho A sacar provecho Del producto De su trabajo? Empecé a discutir con él Hasta que recordé Quien firmaba mis cheques Lo único peor Que un hipócrita Es un hipócrita En paro Bueno Vale Esto es un intercambiador De mejoras Genéticas Vale En principio Yo creo que no voy a cambiar Ninguna Aquí llevamos Por donde llegamos Y aquí no hay más Así que nada Tenemos que cruzar Esta puerta Ya por aquí Este va a ser Ah no Es que quiero llegar aquí Pero esto aquí Hay algo Hoy va chicos Jeringaíz Pistolita Café Bien Aquí tenemos tema Eh, eh, eh Cabrón Vale Venga Pero sácala Es que fijaos Que cerquita estoy Ahora si Claro Hombre Vale Más daño Chicos Que hacemos A los scupeplomo Estos Oh Venga hombre Manguera de caucho Me están dando Unas cosas un poquito Así raras Que no tengo ni idea De lo que significan Pero bueno Vale Esto Ahí ya no podemos Hacer más No porque cigarrillos Me da Y creo recordar Y no me interesa Vale Venga Continuamos entonces Chicos Mira, mira, mira El cabrón allí Allí arriba Vale Chicos Muerto aquí Un segundito Ahí tenemos otro A ver Que es Un splizer Matón Mira que bien Oh que bueno Chicos Daño aumentado En más uno Vamos a ver si nos podemos Acercar un poquito Bien Bien chicos Y ni una balita Que hemos gastado Eso si No tiene nada Maravilloso Maravilloso Que buena 50 balas de metralladora Madre Madre mía Buf Venga, venga Vamos para adelante Que esto está Super bien La verdad Ya empezamos Vamos a coger Más fotos La madre que le parió Chicos No le parió Vamos a coger No le parió No le parió Cómo ¡Para más uno No le parió 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 Muy poquitas ganas de coger pistola, ¿eh? Joder... El tema es que hago con... Con aquella... Uff... Venga, venga, vamos allá... Rapidísimamente porque veo que tenemos aquí bastante tema... Como es esto, por ejemplo... Lo que necesito así... Incluso aquí, aquí... 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 Y por último... Bien, chicos... Eso está perfecto... ¡Guau! Ahora trabaja por aquí... Venga, hombre... No tengo más balas... Me quedan cuatro balas nada más de pistola... Necesito una tienda, pero ya, ¿eh? Ah, mira... Una bala más... Coño... Una tienda... Vale... Solo pirateo, perdigón... Película... No sé qué... Napalm... Nitrógeno líquido... Gracias a tus ansias en Circus of Valium... Oh, chicos... Pero no hay... No hay munición, ¿eh? Y un nivel relativamente medio-alto... Esto... Que vamos a ver si podemos resolver rapidísimamente, por favor... Dime que sí... Venga, chicos... O sea... Necesito más... ¡Ostras! Vale... Vale... Y por último... Una línea recta más... Esta... Bien... ¿Aquí qué me interesa? Pues... 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 Tengo mucha pasta... Así que vamos a cogernos una de medicina... Nitrógeno líquido, chicos... Para el lanzador químico... Lanzador químico... Tengo lanzador químico... Perdicón eléctrico... O películas... Películas no... Porque tengo 50 y... Pfff... Es que voy... Bueno, una más, por ejemplo... Pero es que la verdad se ha dicho que... Que voy bastante bien... No sé... Se cuesta una pasta, chicos... Esto... Esto cuesta una pasta... En principio no lo voy a coger... No obstante... Eh... No tengo que yo sepa esa arma... A ver... Sí, claro... Me faltan aquí todavía dos huecos de armas... Y me da la sensación... Pues que... Que sí que llegaremos a tener ese lanzador químico... Como se llame, eh... Vamos a... Vamos a dejar por ahora esto... Oh, qué buena... Qué buena también la medicina aquí... Fertilizante no sé qué... Oh, sí... A ver, a ver, a ver... ¿Cómo coño se llega aquí? Me despista mucho este... Este chisme, eh... Joder, qué buena, ¿no? Bueno... Ya tengo unas pocas más balas... Esto que es un gato muerto... Unas... Pocas vendas aquí para... Para tal, pero... Buah... No, ni me molesto, chicos... Pirateamos y ya está... O sea, ni me molesto... ¿Cuál es esto? Unas pocas balas... Viene aquí con un... Aficionado... Oh, 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 oh... Tan tonto crees que soy... Claro, claro, ¿por qué no? Sí, bien, va a jugar... Esto es tan grande, Dios... Estoy perdiendo sangre... Oh, oh, Houston... Jejeje... Esto es eléctrico... Chicos, esto me de... Y dale, mira, 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 mira... Claro que sí... Uno menos... Vendas y vendas... Joder... ¿Esto qué era? Van... Ah, sí, el banco genético... Este es de antes... Máquina expendedora... Aquí, teóricamente, debía... Eso es... ¿Manguera de caucho? Ahí sigue la chisma... Ahí sigue la chisma... Caja de seguridad... Más pegamento, chicos... Me tienes un poquito flipao... El tema del pegamento, la verdad... Botiquín... Vamos a cogerlo para que tengamos ya nueve... Caja de seguridad... Tornillo de acero... Baterías, chicos... O sea... No sé... La verdad... Pues efectivamente... Creo que por esta puerta... Quiero llegar aquí... Lo tengo muy claro, eh... Sí, pero la cuestión... A ver, a ver, a ver, a ver... ¿Qué coño? No... Joder, chicos... Ah, ese es el que maté yo desde arriba... ¿Es posible? ¿Desde abajo? No, no creo... Oh, chicos, aquí hay un tónico o algo, eh... Mira de proximidad, Zano... Vale, vale... Ay... Quiero sacarle una foto, eh... Vale... Ya está defendiéndome mi... La ametralladora mía, eh... Bueno, pues venga... La ametralladora mía, eh... Bueno, pues venga... La ametralladora mía... A ver... ¿Dios me haces sacar la foto? No me jodas, tío, mírale Eo, saca foto Toma, hombre, muere Están pendientes de... A tomar viento, chicos Están pendientes de la chisme y yo atizándole Bueno, pues mirad lo que hay Vale, no, el tema, vamos a ver, vamos a centrarnos Necesito saber por qué narices no puedo ir A... Porque necesitaría bajar ¿En serio? ¿Necesito venir por aquí? ¿Oigo pasos? No Vale, vamos a ver Esto está aquí dentro, no sé cómo se abrirá Si es que se puede abrir No creo... Por dar una locura ni de coña, ¿vale? Pero bueno, no creo que sea prendiendo fuego a esa antorcha No jodas, tío Le manda huevos, chicos Pero hemos abierto aquí un cuarto secreto Buah Mina de proximidad Mina de proximidad Nitrógeno líquido, chicos Ametralladora Más ametralladora Cajón de contrabando Con jeringas vacías Que no sé para qué sirve esto Casquillo y pegamento Queroseno y casquillo Hostias, chicos Registra contenedores en busca de botín No, pero aquí ya no hay más Ya no, o sea, quiero decir Esto es lo que hay Y ya está Ey, ey, ey Cadáver No está nada mal O sea, es que no se me habría ocurrido Ni de coña, chicos O sea Encendido Y era porque vio ahí un fogonazo Joder, qué buena, chicos Bueno, pues ahora ya Continuamos con la misión Ya está, por lo menos estoy tranquilo Que veía ahí el El trozo de mapa sin descubrir Y estaba ahí todo negro Bueno Voy a tener que abrir Venga, hombre Muere, si no me gusta nada Venga, hombre No puedo estar gastando tanta munición Vale Que no me gustan estas munición Hombre Claro Aquí tenemos vendas Que nos puede venir muy bien Y había alguna venda más aquí dentro Creo recordar No, a ti te necesito Porque acabo de desbloquear antes una máquina Y estaba en una menos Perfecto Teníamos otra Otra venda Qué buena, chicos Cigarrillos Otra chisma Aquí tenemos otro Oh, qué buena, chicos Vale Más tres balucas más Estoy pensando No Simplemente no queda otra Tenemos que venir por aquí Aquel es el que maté yo desde aquí arriba Que hemos estado antes allá arriba nosotros Otra vez Pistolita Pistolita Ostras ¿A quién coño has disparado? Ya está Tubo de la toma Bueno, vamos a ver Teóricamente Esta es la que yo decía igual Sí, que teníamos aquí vendas Una venda aquí Y otra venda aquí Perfecto, chicos Vale Antes de hacer esto Que esto está muy bien A ver dónde me lleva esto Me lleva aquí como a un cuarto Quiero probar el otro sitio La otra puerta A ver, por ahí es donde hemos entrado Sería por aquí ¿Y esto, tío? No temo el fracaso Porque no Vamos a hacer esto Vale Me está disparando a mí La metralladora Espera, ¿qué metralladora me está disparando a mí? Vale Vale, antes de entrar aquí Esto parece que es Lo siguiente que tenemos que ir Vamos bien Ostras, chicos Madre, venga, me vas a morir Vamos, vamos Vamos Vamos, rápido, rápido Más rápido que le mato No Corre Ser Maldita sea Ah, qué bueno Vale Vale Joder ¿Estás aquí, no? Sí Tendrías que tener un arma O algo así, eh Estoy de los nervios Venga, vamos a entrar en esta habitación de aquí La que hemos visto antes Que hemos matado aquí a uno Ahí tenemos Napalm y todo eso Eso, eso, pues vamos a verlo ahora Todo esto poco a poco Dólares Chútate Eso Todo esto está genial ¿Y ahora qué? ¿Y dónde había aquí uno? Vamos a ver si puedo Esperemos que pueda salir de aquí Sí, menos mal Pues entonces Esto solamente tiene sentido entonces Para lo que hemos hecho antes Que es matar a Al que matamos antes aquí Venga, pues ahora ya sí Nos quedaremos ahí en el borde de las escaleras, chicos Aquí Porque este es el siguiente camino que tenemos que tomar Estamos Pues Ya poco a poco vamos investigándolo todo Esto parece que no va a ningún lado Con lo cual es probable que tengamos que volver luego para atrás Para ir por aquí Para seguir con todo esto Pero bueno, en cualquier caso Esto Lo vamos a hacer Pero ya será en el siguiente episodio Vamos a grabar aquí Espero os haya gustado este vídeo Me encanta O sea De hecho, chicos Vamos por el episodio 17 Y Y eso es por algo Y es que estoy enamorado de este juego Me le pasé ya hace Ya os comenté al principio 4 1, 4 No, igual Probablemente igual Hace 5 o 6 años Y me encantó El recuerdo que tenía de él Era que me había encantado Y ahora vuelvo a jugarlo 4, 5, 6 años después, chicos Y no puedo decir otra cosa distinta Que Que es una maravilla de juego ¿Vale? Entonces, bueno, nada Lo he dicho Muchísimas gracias por ver el gameplay Y nos veremos en el siguiente Un saludo a todos Y hasta luego No olvidéis comentarios Like Si os ha gustado ¡Gracias!